Trece horas, una de la tarde con tres minutos. Gracias por continuar con nosotros y hacer posible este ejercicio de comunicación como todos sábados. Aquí estamos. Y bueno, ¿qué tenemos en la música, señor? Cecilia Tuzén, interpretando esto que se llama No Soy Un Extraño. Ay, ay, ay. A ver, Jesús, hace días, habitantes de La Calera, pues manifestaron su inconformidad por el tema de que, pues, no les dejaron accesos, no les han cumplido. Por segunda vez. Por segunda vez. Se manifestaron. Entonces, muestran la corrupción que hay en el centro de SCT de San Luis Potosí, lo que hemos venido diciendo. Desde hace mucho. Desde hace mucho. Entonces, hace rato convocamos a ver si alguien, habitantes de ahí de La Calera, pues quería darnos su testimonio. Y bueno, hay una persona que nos pide el anonimato, pero que sí nos quiere dar su testimonio, y al cual saludamos con mucho gusto. A ver, mi querido amigo, este, a ver, ¿qué pasa en La Calera? Yo te agradezco la valentía que vas a tener para hablar del tema, porque, pues, ya han recibido amenazas, este, ya han recibido, en fin, muchas cosas. ¿Qué está pasando en La Calera? A ver, te escuchamos un poquito lejos, ¿te puedes acercar el micrófono, el teléfono para que te escuchemos? Te escuchas muy lejos, ¿bueno? Bueno, bueno. Bueno, bueno, ¿sí estás ahí? ¿Sí? ¿Me escuchas? Ahí está, ya, ya te escuchamos. Perfecto. Adelante. Sí, es que mira, inclusive señalamientos por parte del presidente a decir que la gente ha sido movilizada por políticos, está muy mal. La verdad, solamente estamos pidiendo un retorno, es más, ni un retorno, una entrada y una salida donde ha estado por muchos años, y que la verdad no recibimos el apoyo ni de la autoridad digital, porque él dice que no es su empresa, pero cuando su empresa construyó ese tramo, inclusive dejó un retorno y una entrada y una salida en plena curva, que está frente a la conazupo de La Calera. Entonces, no recibimos el apoyo ni del juez ni del comitariado, porque obviamente ellos los ayudaron en su política, en tiempos de campaña al presidente, inclusive repararon las calles de La Calera con desechos que ocupan en las carreteras para la carpeta asfáltica. Inclusive el presidente ya sabe quiénes participamos en esa manifestación, pero hay que dejarle algo en claro que es él. No fue en contra de él, inclusive nos da mucho coraje que él no venga y nos apoye. Hace años, no sé si ustedes recuerden que asistió también a Adrián Esper, y Adrián Esper no tenía nada que ver ahí, pero se preocupó y fue a ver la problemática, para ver el trazo de la carretera. Nosotros no estamos peleando ni beneficios propios como inclusive el juez, el comisariado y parte de la comitiva que ya lo hicieron. Nosotros estamos peleando beneficios para toda la población que está ahí, y es un retorno que yo creo que sí es accesible, porque es una recta como de un kilómetro y medio, y eso no es una recta, es viable el retorno ahí. Lo que pasa es que nadie se quiere preocupar y siempre nos han querido pisotear a esa parte de ese giro, porque todo ese giro, Álvaro Obregón, ahí la cadera es muy diferente, Pamoral es muy diferente, pero la gente se cansa de que el mismo pueblo, el mismo giro, esté siendo manejado por gente que es muy cercana al alcalde. Y si con esto no nos metemos en problemas, pues esperemos y no, pero es gente muy allegada al alcalde, inclusive lo ayudaron en su campaña. Y nos da mucha tristeza que el presidente se esconda en los medios de comunicación y diga que ya señaló quienes andaban participando ahí. Pero son todos, es todo el pueblo que parte de la comunidad que por plática decidimos bloquear la carretera, pero no es nada en contra de él, como él dice, mi empresa, este y el otro. Pero él anduvo con el ingeniero Aldate hace un año supervisando esa obra. Él inclusive ayudó a la comunidad de la calera. Que quede claro, a la calera le ayudó en la reparación de calles. Él anduvo con Aldate checando ese croquis y él ya sabía las problemáticas desde hace un año. O sea, no estamos peleando algo que se nos fueron y nos metieron y nos dijeron, hagan una manifestación. Claramente no, o sea, es algo que hemos venido insistiendo desde hace un año y medio, de que eso es una entrada, Samuel. Es como que se controló en la calle y te dicen, aquí te vamos a poner una barda, porque aquí pasa un arroyo, oye, puedes hacer otras modificaciones, ¿por qué tapar la entrada? Y no solamente a ti, sino a toda una colonia o todo un pueblo. Entonces, para precisar, el movimiento que ustedes están haciendo es de ustedes. Nadie los está manipulando para que lo hagan. No, inclusivamente nadie. Y si nos están manipulando es la misma gente que con apoyo de todos. Abrimos los ojos, Samuel. Abrimos los ojos y decidimos manifestarnos porque ya es todo bueno el que nos esté pisoteando. Y no es nada en contra del municipio ni en contra del alcalde. Es en contra del FCT porque no nos toma en cuenta. O sea, el del FCT llegó y dijo, ¿por qué no están sus autoridades suicidales? ¿Por qué no está el comisariado? ¿Cómo quiere que salga el comisariado de una manifestación? El comisariado es una persona de la tercera edad. Inclusive, este día de la manifestación pasó el juez. Intentó arrollar a gente que estaba ahí. Y eso hay testigos. Hay más de 15 testigos que vieron que el mismo juez no se detuvo. Fue el juez porque no quiere echarse de venir, obviamente, a la administración pública. Ese es el problema severo que está pasando. Entonces. Pero han recibido la visita del alcalde y de su... No hay un llamado Tecmova ni nada. Nadie anda ahí. O sea, inclusive no sé. Ahí hay imágenes donde no había ningún político. No sé de dónde sacaron eso. Seguramente el político vaya a preocuparse porque no nos van a dejar un acceso ahí. No. No, inclusive ni gente del gobernador CERECO ni nada. O sea, todo es contra la SCT y no estamos peleando beneficios propios. Estamos peleando un beneficio que va a ser ayudar a más de 600 personas que subimos y que tenemos entrada ahí. O sea, no. No, inclusive la gente de la cadera y la gente del Pujal que va ahí a vender pan, que va a vender esto, que va a vender el otro. Inclusive el mismo juez y el mismo comisariado. Porque ahí está la caña ejidal. O sea, no estamos peleando cosas de otra índole. Ni siquiera estamos exagerando ni nada. O sea, y tú dijeras, se van a gastar un millón de pesos en hacer un retorno. No, no, simplemente no poner las traves ahí en México te ayudaría bastante. Y agradezco a ti, en tu medio de comunicación, por apoyarnos y por estar ante el tema. Ya que muchos de los medios de comunicación simplemente tienen acuerdos con la actual administración. Les da miedo. O sea, digo, a veces no son periodistas porque una cosa es, el periodismo es cuestionar y contrastar. Y mostrar todas las voces. Aquí se ha mostrado la voz del alcalde que primero dice que no es su empresa, que después dice que sí es su empresa. Pero, pues, ustedes han recibido la visita de la familia del alcalde que está en su empresa, ¿no? Efectivamente, en una, permíteme que voy a hablar de otro medio de comunicación. En una transmisión de fuerza informativa huasteca, se ve cuando un habitante, compañero de nosotros, le dice al ingeniero Álvaro. Oye, ¿qué haces de enviar la máquina? ¿Álvaro Medina? Ajá, Álvaro Medina. Y le dice, oye, ¿qué haces de enviar la máquina? Y simplemente se ve cuando lo ignora. ¿Por qué? Porque simplemente nos están ignorando ya en tiempos de campaña. Aquí nos prometieron alcantarillas, nos prometieron que nos iban a tirar. Y solamente se le cumplía la cadera, solamente se le cumplieron los caprichos al juez. Porque el comisariado es una persona ya muy grande. Solamente la gente está testigo que en el terreno del comisariado se guardó el material y todo lo de la obra que ocupaba Infraestructura del Golfo, que está encargado el hijo del presidente. O sea, que el presidente no venga y diga que no es su empresa. O sea, simplemente por decir Infraestructura del Golfo, él se siente ofendido. Y no tiene por qué sentirse ofendido, porque como él dice, yo ahora soy presidente, eres presidente, pero veis, preocúpate por la gente del pueblo. Eso de levantarse a las seis y media de la mañana y asistir al centro, tú mismo lo haces en tu empresa, yo mismo lo hago en mi trabajo. Hay que chingarme con los pueblos, hay que ir a empujar, hay que ir a la cadera a las seis de la mañana, ver las necesidades. Venir, sentarse en el escritorio, cualquiera lo puede hacer, Samuel. Cualquiera, no necesita un cargo público. No, no por mucho madrugar, vas a poner más temprano frases en el Facebook. No por mucho más madrugar, gobiernas más eficiente. Entonces, hasta este momento el presidente municipal de Valles no ha atendido el problema como debería hacerlo. Al contrario, nos molestó bastante que haya señalado al Pierre en los medios de comunicación que dijera que hay gente de fuera. Si hay gente o no hay gente de fuera, es gente que vive ahí, es gente que lamentablemente el gobierno del estado y el gobierno municipal no ofrece buenas condiciones de trabajo y tienen que emigrar, Samuel. El señor presidente de su familia es de Tampamolón y él está aquí y ¿a poco a alguien se le ha señalado por qué le ande trabajando aquí? No, ¿verdad? No, pues no. Oye, pero los han amenazado ustedes, les han dicho que aguas que le bajen de productos de gallina porque si no les van a mandar a dos que tres malandritos para que les den un sustito, ¿no? Eso es también lo que nos comentan algunos vecinos de ahí de la cadera. Inclusive, no, nada más yo, uno habla por la valentía que tiene y arriesgándose porque sí, efectivamente, dos días antes de realizar la manifestación por medio de llamadas anduvieron diciendo que si ya estábamos asesorados de lo que íbamos a hacer que se preparaban para la demanda, inclusive no saben nada de temas de ley y dijeron que nos tratamos para la demanda por haber dicho que el juez y el comisariado estaban vendidos con el municipio. Tal vez no vendidos, pero sí tienen un pacto de amistad y tienen un pacto político. O sea, y nos quisieron detener nuestras manifestaciones y a ver qué sucede, inclusive si le pasa algo a alguien de los que andaba ahí manifestándose, hacemos responsable al alcalde por haber señalado a personas que nada tienen que ver si son diputados, si son legisladores, si son policías. Nada tiene que ver con una manifestación. Acuérdate que todos somos libres de manifestarnos sin agredir ni perjudicar a terceras personas. Y el alcalde, no sé si se sienta en un virrey para estar señalando y diciendo que esto. Fue todo el pueblo, fue toda la comunidad de Los Oriagua y del Jabalí que se acercó y se manifestó. Porque ya estamos cansados de que siempre nos manden cualquier licenciado, cualquier ingeniero del S.T. y nos digan, ok, mándenme las solicitudes. Hay muchas solicitudes, yo no sé qué les hagan, yo no sé qué hagan con esas solicitudes. A lo mejor las ponen en el baño de la Secretaría del S.T. porque nunca se nos ha dado una respuesta. Y nuevamente no peleamos otra cosa, Samuel. Y quiero que la gente de Bahía lo entienda, ¿no? Y no peleamos beneficios propios. Peleamos un beneficio que a todos nos va a servir, a todos nos va a funcionar. Imagínate, nos quieren dejar ese retorno a más de 15 kilómetros. Si hay un incendio de casa en mi comunidad, en la comunidad de Los Oriagua y del Baro Obregón, ¿hasta dónde va a ir la pipa de bomberos? ¿Hasta dónde va a ir la ambulancia? ¿Hasta el Pujal a dar la vuelta? No, pues no. ¿Y qué sigue? ¿Hasta dónde van a llegar con esto? Pues vamos a esperar la respuesta el 14 de febrero. Y lo tengo entendido porque nos hemos reunido. Y esto quiero que sí que lo escuche el comisariado, que lo escuche el juez, que lo escuche el propio presidente. Nos estamos reuniendo porque ya estamos cansados de que siempre a la cadera ya hagan sus arreglos con el juez, con el comisariado, la comitiva de elegido, que nunca se tome en cuenta todo el pueblo, de verdad. Bueno, pues mi querido amigo, te agradezco mucho, primero tu valentía, conservamos tu anonimato. A ver qué pasa, a ver qué pasa, Samuel, esperemos. Pues esperemos que no te vayan a mandar dar un pasellito, un levantón, porque con esas amenazas que luego les caracteriza aventar así en aguas, porque si no te puede ir, le bajas de yemas, porque si no te pueden dar un sustito por ahí. Lo que nos queda claro es que el presidente municipal tuvo ojos en una manifestación que le llevaron de todo. Es que le gusta mucho el chisme. Es que le gusta mucho el chisme. Le gusta mucho el chisme y no se gobierna con chismes. Se gobierna con sensibilidad, con sentido común, con escuchar a la gente. No es ir a comprarles y prometerles que le van a dar. El buen ejercicio de un gobierno es interactuar, es allegar acuerdos, hacer equilibrios en lo que pide la gente y en lo que está dispuesto a dar el gobierno. Eso es la gobernabilidad y la gobernanza, parte que hoy, pues imagínate, digo. Vamos a andar diciendo que el excandidato a la gobernatura, Tecmol, también anduvo ahí. Al rato va a andar diciendo eso y esperemos si no... No los creo ustedes, perdón, no los creo ustedes tan infantiles para creerle a Tecmol. Ustedes saben que Tecmol no es de aquí y viene a generar inestabilidad. Tampoco hay que ser... Es un movimiento de la comunidad, de la misma comuna. Nos gustaría que el alcalde fuera. Que no nada más esconda detrás de los micrófonos a señalar a las personas. que vaya, no le vamos a hacer nada que vaya y que entienda, mira la carretera todavía no se inaugura y el puente de diapierro se está subiendo y las banquetas que pusieron por un lado se están cayendo eso lo dice un preestructurado del Golfo te las encargamos ¿no? porque pues va a ser importante que la gente vea, mañana me doy una vuelta en mi bicicleta para sacarles fotos te van a mandar un camión para que te atropelle ya estaría de Dios habitante de la calle, te quiero agradecer mucho que nos hayas regalado sus minutos gracias, muy amable Samuel, que tengas buen día, muchas gracias no, no, esperemos que no, sino aquí está el testimonio en audio, que la autoridad lo tome ahí para que si pasa algo a los habitantes de la calle pues ahí está Samuel, una última de esta se dio cuenta y pidieron santo y seña de quienes fueron los que acudimos a la manifestación, me gustaría que así le dieran santo y seña, quienes son los que andan robando las colonias, quienes son los que atentan contra la población de Ciudad Valle pero se nos dejamos de tarea Samuel, muchas gracias por tu espacio gracias, este espacio es tuyo y de la ciudadanía vamos a una pequeña pausa comercial ya con esta de despido nos vemos en la próxima ya se va Jesús, ya se va Jesús Sierra Dios salve, su boca sigue con nosotros en ensavalles.com radio periodismo diferente volvemos en un momento